Yo sé que lo fácil es dejar de intentarlo Y lo difícil intentar olvidar He pensado en llamarte y reírnos de la vida Pero ya no está Si tiene que volver, volverá Pero cero interés por mí Y cien por las demás Yo ya te he dejado en paz Una página está pasada Y arrancada a mil pedazos, lo sé Esperando, lo siento Al menos un que te vaya bien Te acuerdas de ti amados para siempre Y mira dónde fue a parar Eso de las almas gemelas En las malas y en las buenas No existe, ni existirá Ni existirá Ni existirá No existirá Ni existirá Si éramos dos jóvenes locos, era un loco de enfermedad Éramos demasiado niños Prisas, qué necesidad Increíble lo que te quería Y te he empezado a odiar Imposible de olvidar Si tiene que volver, volverá Y te ruego y te suplico si es así Por favor, no vuelvas más Que me digas Aún te quiero No me quita la ansiedad Déjame en paz La página está pasada Y no la he arrancado en mil pedazos No sé por qué Que aún así yo sí te quiero Aunque no quiero que te vaya bien Te acuerdas de Dios para siempre Y mira dónde fue a parar Ya no espero tus doscientos No creo en tus te quiero Me dan igual No Otra historia Que acabo de amar Si a otra le juras para siempre Espero que no sea de verdad Que podría haber sido conmigo Si es así juro que no vuelvo a amar Te acuerdas de Dios para siempre Y mira dónde fue a parar Eso de las almas gemelas En las malas y en las buenas No existe, ni existirá Ni existirá Ni existirá No No exista No existirá